¿Cuáles son los temas de actualidad y algunos olvidados y dejados de lado por ser situaciones que a la política global no le interesan tanto? En un principio cada comité tiene dos temas a tratar. Son dos temas en los cuales los delegados tienen la oportunidad de estudiar específicamente durante bastante tiempo puesto que reciben una guía de estudio. Por ejemplo en el Consejo de Seguridad están tratando el tema del terrorismo en África. En la Comisión Jurídica están tratando sobre los recursos naturales, sobre todo en zonas de fronteras. Abajo tenemos la OMC, la Organización Mundial del Comercio, que está tratando el tema posiblemente que esté en boca de todos en Europa ahora mismo, que es el Brexit. Y en ONU Mujeres ahora mismo estaban discutiendo sobre un marco legal internacional sobre la maternidad. Es un mundo que está muy profesionalizado. Se nota mucho en las estructuras, se nota mucho en logística, se nota mucho en la organización. El protocolo tiene una función para mí esencial dentro del modelo de Naciones Unidas porque nos encargamos tanto de estar dentro de los comités trasladando información de unos delegados a otros como entre los propios comités. Y luego también tenemos una parte muy importante de logística. Es una gran responsabilidad puesto que mi comité es principalmente de principiantes, no tienen experiencia alguna en la mayoría. Es mucha responsabilidad combinado con una dosis muy alta de ilusión. Es la primera vez que soy ITSER, por lo tanto es un cambio de rol completamente distinto. Por primera vez estoy viendo cuál es la otra parte de los MUNES y la verdad es que creo que se aprende muchísimo también. Es verdad que hay muy buenas propuestas, nos está sorprendiendo bastante que están siendo bastante específicos. El papel de prensa en MIMUN es muy importante, MIMUN es el único modelo de España que tiene una crisis transversal y prensa no solo hace las noticias, sino que es el hilo conductor que hace que ha pasado algo o el Consejo de Seguridad ha tomado una decisión, pues tiene que transmitirlo al resto de comités. Con lo cual es prensa la que tiene que elaborar esa noticia, ese artículo respecto a lo que ha pasado para poder transmitirlo al resto de comités. El sistema de crisis que se ha instaurado en este modelo es algo muy innovador, que en España no está tan arraigado en otros modelos. Da un nivel extraordinario al modelo, lo hace mucho más realista. Lo hace muy dinámico, muy original. ¡Gracias! ¡Gracias!